Por otro lado, acabamos de firmar un proyecto muy lindo que llevamos desde hace tiempo elaborándolo. Como todos los proyectos llevan su tiempo, este lo empezamos cuando Alberto Beretigmec era gobernador y allí él propuso la Ley de Infraestructura Turística. Es una ley muy importante porque da financiamiento a obras que a lo mejor, sino no entra en la prioridad del Ministerio de Obras Públicas, porque siempre tenemos otras prioridades. Bueno, nos quejábamos, Bariloche necesitaba una entrada distinta, así que con el intendente estuvimos pensando dónde ponerla. La provincia quiere tener sus centros de informes para que no sólo conozcan el destino los turistas al que llegan, sino que nos permita promocionar otros atractivos. Por ejemplo, en este centro de informes les vamos a contar a los turistas que pueden ir a ver paleontología a la región sur, que pueden viajar en un tren, que pueden viajar, conocer la trochita, que es un viaje fantástico. Entonces, nos hacía falta un lugar para recibir desde la provincia a los turistas. Nos comprometimos a que esta gran, gran actividad económica para la provincia, recordemos que el 30% del PBI de la provincia depende del turismo, en forma directa o indirecta. Entonces, estamos hablando de una de las principales actividades económicas que genera recursos y que da empleo a los ríos negrinos. Por eso es que seguimos con este proyecto de invertir y jerarquizar todos nuestros destinos.